La CNT Desde la igualdad real Y en ningún caso dificultándome el paso por el mero hecho de ser mujer Porque reconoce que las mujeres somos doblemente explotadas En casa y en el trabajo La CNT consigue entre todas mejorar las condiciones de trabajo Y consigue facilitar la igualdad de salarios entre hombres y mujeres El sindicalismo no estará masculinizado Si nosotras nos implicamos y participamos activamente Porque entre sus objetivos están El acabar con este sistema patriarcal capitalista Que junto al Estado nos oprimen a la clase trabajadora Por eso os animo a todas las mujeres a afiliaros a la CNT Para poder defenderos de todos los abusos y discriminaciones Que desgraciadamente suceden cada día en casi todos los puestos de trabajo Aunque juntas somos más fuertes, organízate y lucha Este primero de mayo, todos y todas a la calle Por la justicia social y laboral